Significa que estamos reconocidos en este caso por la organización del municipio pero ya que nos invita el municipio quiere decir que tenemos un reconocimiento como programa universitario de adultos mayores en la sociedad y fundamentalmente tenemos un reconocimiento en lo artístico y cultural porque trabajamos desde un programa universitario con el eje educativo lo que no le resta esparcimiento, diversión, acabamos de presenciar el taller de Jericles con un radioteatro, una parodia a Romeo y Julieta ahora se está presentando una revista de literatura en el Boulevard Roca están bailando, cantando los coros hay intervenciones artísticas de un nivel realmente extraordinario así que significa todo eso, que el adulto mayor desde un programa universitario de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto es reconocido como transformador como transformador hacia el arte, hacia la cultura y como partícipe activo de la sociedad Para participar de este tipo de eventos con los cientos y cientos de asistentes y las decenas de talleres, no es fácil la selección Bueno, en realidad nosotros desde la coordinación hacemos una convocatoria a los 100 talleres y bueno, este año se sumaron más el año pasado había 15 propuestas, este año hay 15 actividades pero participan casi 20 talleres porque se han articulado entre sí y bueno, y esto que está pasando es increíble, la cantidad de gente ha colapsado la Casa PEAM, ha colapsado el espacio de la Universidad en el Boulevard Roca, está la calle cortada, hay intervenciones que realmente nos enorgullecen porque nos damos cuenta que no estamos entreteniendo un ratito a los adultos mayores, están haciendo producciones de una relevancia realmente que es asombrosa y ese es un orgullo para esta Universidad